Poca broma con esto, porque si mi tarta de queso estilo bakery ya rompió Instagram con más de 7 millones de views, ahora te traigo la versión pistacholover y con la misma cremosidad extrema, para demostrarte que, menos con tu ex, segundas partes también pueden ser buenas. Empieza por hacer un sable de galleta y para esto vas a juntar la alina con el azúcar moreno y las galletas las vas a machacar y a pulverizar como hace tu crush con tu autoestima. No me llores si no te quieres, no seas nenaza. Añade el polvo de galletas a la mezcla y la mantequilla y aprovecha toda la práctica que has ganado durante tu tiempo de soltero para aplicar esta técnica hasta que te quede así. Añade el huevo batido y lo mezclas para que se integre bien, esto lo vas a echar a la mesa y lo compactas hasta que se forme una masa homogénea, que vas a envolver en film y vas a dejar en la nevera hasta que esté bien fría. Después la pones entre dos papeles de horno y la lisas como a 3 o 4 milímetros, cortas la base y los laterales de tu molde y se lo colocas. Esto lo guardas en el congelador y vas a hacer praliné de pistacho. Y como el tiempo es ahora en internet, mejor ve a esta publicación donde te explico bien cómo hacerlo. Cuando lo tengas, resérvalo. Para el relleno vas a hacer una crema pastelera y puedes usar cualquier receta que encuentres por ahí, pero ya sabes que si quieres aprender más, si tienes un emprendimiento de este tipo y quieres que te ayude a diferenciarte, tienes esta y otras muchas más recetas suscribiéndote al contenido exclusivo. Y además de esto, cada mes te estaré enviando un ebook con recetas imprescindibles. Añade la crema pastelera, el queso de untar y el parmesano rallado y lo trituras hasta que te quede bien fino. Añades 3 cuartas partes del praline y lo trituras hasta que te vuelva a quedar fino. Si le quieres dar un puntazo en la base del molde puedes colocar mermelada de frambuesa, le va que flipas. Ahora vierte la mezcla de pistacho en el molde y cuando lo tengas, al horno.